¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy bien, muy bien. Les traigo un nuevo gameplay de Warframe, así que vamos a continuar con esta gran aventura. ¡Vamos para allá! Muy bien chicos, vamos a comenzar y ya está aquí chicos, ya está aquí la tan inspirada, la tan anhelada onda nocturna. Y ojo, que esta es mi primera onda nocturna, porque yo llegué, yo volví a Warframe cuando estaba el intermedio, así que no tengo ni la menor idea de cómo sea la onda nocturna. Repito, es mi primera vez y hasta me siento virgen. Pero bueno, ya, vamos a comenzar, vamos a echarle un vistazo a lo que es la onda nocturna, así que le damos por aquí y entramos. A ver, ¿de qué va esto? Oh, 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 ¿qué es esto? Ah, cinemática, cine, uy, ¿y esto qué es? ¿Has oído hablar de esos cubos? Ya sabes, Cepalons, ¿verdad? Probablemente tienes uno un poco roto, halagándote todo el tiempo. Verás, en los viejos tiempos, el crimen y el castigo estaban en manos de los jueces Orokin, los siete. Misericordia era un rápido destello de luz jade, pero sí, querían dar un ejemplo. Te extraían el alma y te convertían en un prisionero de cristal. ¿Para siempre? Hoy en día pareciera magia, pero... Soñadores, alguien lo ha descifrado de nuevo. Oh, las olas se agitan. Almas siendo secuestradas y atrapadas. Por ahora, todo lo que tenemos es esta simulación de crimen que saqué del tejido. No hay señales de nuestro asesino y no hay un alma que nos diga a dónde fueron. Ok, ok, a ver, a ver, a ver. Esto del tema de... Ah, ha vuelto, ha vuelto. Bueno, mira a tu alrededor. Ve si puedes... No me dejes ver los comentarios. Hay de encontrar alguna pista de... Artesano de cristal. Muy bien, muy bien. A ver, un momentito, un momentito. Vamos a hacer una pequeña pausa. A ver, esto de que... Te volvían así como en un cuerpo de cristal era... Según lo que he entendido, era la manera en que castigaban los crímenes los Orokin, ¿verdad? Por lo visto, alguien ha descubierto cómo hacer esto. Y ese es el artesano de cristal, asumo. Así que, a ver, nos ha dicho que busquemos pistas, así que, ¿qué somos detectives ahora? Uy, 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 pues esto... Oh, 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 oh. Esto se ve... Uy. No, nadie no puede ir más atrás, ¿verdad? Aquí. A ver, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Inspeccionar, inspeccionamos. Analizando evidencia, dice. Ojo... Ay, oton. El ojo proyecta un símbolo centellante de su gema de brillo atenuante. Esto no lo podemos girar, nada. Muy bien, establecer evidencia. Tenemos una que dice... Según el fulcore, estas ayatanes... O sea, ¿cómo quito los mensajes? Esperen un segundito. Vamos a ver si podemos quitar esto. No, 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 no te salgas, no te salgas. Dios mío, no podemos quitar, chicos. No podemos quitar los mensajes, ni modo. Vamos a tener que avanzar así. A ver... Uy... Uy, señor. ¿Todos mueren con esta cara? ¿Y con la boca abierta? Sí, imagínense si se mete un bicho por ahí. Bueno, a ver, vamos a inspeccionar. ¿Concluir la investigación? Solía ser un ostronita de mediana edad, degradado, de adentro hacia afuera, cristalizado, pero no del todo. ¿Ves esa mano izquierda? ¿Quemada? ¿Mano izquierda? No, no me deja mover la cámara. ¿Cómo que va resonando? Como si cantara una misteriosa canción. No les encuentro sentido, en lo absoluto. ¿Concluir la investigación? No, 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 no. Espera un momentito. ¿No hay otra cosita por aquí? ¡Ah, miren, 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 miren! Se me estaba pasando esto. A ver, inspeccionamos. Analizando evidencia. No hay signos de desgaste significativo. Arma ostronita, ojo. A ver, ya tenemos dos, nos faltan tres. No son herramientas de alguien que trabaja... ¿Cómo? ¿Cómo que dijo? ¿Acaso...? ¿Por qué pasan tan rápido, por favor? Quiero leer la historia. Bueno, vamos a seguir. A ver, por aquí no nos estamos dejando nada. Por acá tampoco. Bueno, ya tenemos dos, así que asumo que tenemos que seguir por acá. A ver si encontramos algo más interesante. De verdad, déjenme quitar esos mensajes, por favor. Aquí hay algo, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Y ahora inspeccionamos. Analizando evidencia. Nada de por la UNU. Estoy conectado, ¿entiendes? Me han dicho que tu cliente solo puede ser una persona. No sé cómo los encontraste, pero por el vacío que todos pagaremos por tu ignorancia. Y ahora me has arrastrado a esto, dice. El que sepa mi nombre, ya es como si me apuntaran a la cabeza. Ahora, o me consigues una matriz tubular, ¿qué es eso? De la era Orokin, o esta unidad de transmisión estará condenada a morir, y nosotros también, dice así. Pues esto no lo estoy entendiendo, pero han hecho algo bastante malo. Eso está bastante claro. Buscando tecnología personalizada, dice. Y quisiera leer. Ay, no puedo leer, porque aparece en los comentarios. Y esta señorita habla muy rápido. A ver, vamos a seguir buscando, a ver si hay algo más. Espera, espera. Allá veo una mancha un poco azul. ¿Eso será una pista? No es el reflejo, es la luz. No es nada. Pues nada, vamos a seguir buscando por aquí. Esto es una especie de mercado. Momento, esto no es... ¿Cómo se...? ¿No es Cetus esto? Pues no estoy seguro, pero parece que sí. A ver, aquí hay unos pescados. Por acá, pues no veo nada más. Nos faltan dos cosillas, chicos. Por acá ya no podemos seguir. Y pues nada, aquí no... Un momento, un momento. ¿Y esto? No, esto no es nada. ¿Esto de acá? Pues aquí no hay nada. Esto es solo, pues, para que distraiga... A ver, espere... Oh, aquí, 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 aquí. Analizando evidencia y esto es... A ver... Sí, has perdido la cabeza. Hemos construido esos andamios juntos desde que éramos niños. He llenado tu cuenco vacío con la mitad del mío. Dice cada vez. Esa es nuestra manera, nuestra ley. Te doy hasta la puesta de la luna antes de que el anciano Konzu escuche lo que te has estado robando. Sí, es Cetus, chicos. Es Cetus. Muy bien, ¿qué se han robado estos? A ver, necesitamos una pista más. Una pista más. A ver, vamos a seguir buscando por aquí. Confirmado, chicos. Esto es Cetus. Así es como se llamaba, ¿verdad? Es que yo soy muy de cambiarle el nombre a las cosas. Por acá ya no podemos pasar. Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos llegado. Algo más me estoy dejando. Está bien, casi me paso esa hoja que estaba por ahí. Así que vamos a ver esto a más detalle. Espera, aquí está brillando algo. No, no es nada. Por acá no podemos ir. Bueno, bueno, bueno. Vamos a buscar esa última pista que nos falta. No estará por acá arriba, ¿verdad? Capaz sí, sí. Capaz sí, sí. A ver. Pues no, nada, nada, chicos. Espera un segundo. Ahora mismo la encuentro. ¿Esto ya lo hemos revisado? Creo que sí, sí, sí. Eso lo hemos revisado por aquí. Hemos venido. Aquí está el señor otra vez. Por allá ya no podíamos ir, ¿no es cierto? Ya nos habían bloqueado el camino por acá. Sí, ya nos habían bloqueado el camino por acá. Y por acá ya habíamos venido. Creo que sí. Sí, no, por aquí no podemos ir. Muy bien. Vamos a ver. No estoy entendiendo. A ver, aquí nos están contando dos historias. Hay unos tipos que se han robado algo. Eso está bastante claro. Que asumo que tal vez es este. Luego, hay un artesano. Que es el que los ha castigado, así. Entonces, qué sé yo. Tal vez estos se han robado algo para este supuesto artesano. Y, pues, es así como el artesano paga los trabajos. Pues esto, ahorita me lo acabo de inventar. Así que es muy probable que esté equivocado. Ay, Dios mío. ¿Dónde está la pista esa? Esperen, esperen. Esto no. Esto ya lo hemos revisado. Por aquí ya fui. ¿No puedo correr? Ah, miren, 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 miren. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Es esto, es esto, es esto. ¿O no? Sí, es esto. Evidencia. Evidencia. Hemos encontrado la última evidencia. Mira, miren, miren, miren. Me recuerdas a un niño venusiano que conocí. Me hizo la lucrativa propuesta de revender cargas K. No sé qué es eso. En el mercado negro. Pero mira toda esa munición, dijo. Como cosecha de conos trillados. El chico hablaba de esos caminos de municiones Grineer sin explotar. Caminos de municiones Grineer. No tengo la menor idea de lo que sea. Solo había que subir y quitar los detonadores. Con mucho cuidado. Dinero fácil. ¿Has oído hablar de él? ¿Lo ves? El dinero fácil carga una cruda verdad. Muy bien, establecer como evidencia. Y asumo que ahora sí. Oh, aquí está, aquí está. Eso es todo, supongo. Esta resonancia de energía. ¿Ves cómo cambia? Cambia. La comunidad. El compartir. Está arraigado. Arraigado, perdón. En la cultura. Es raro que uno busque ganancia personal fuera del... No poler. No poler, chicos. Disculpen. Benditos mensajes. A ver, inspeccionar. Uy, ¿qué le pasó a este señor? ¿Por qué está brillando? Pues nada, le damos. Interactuar. 10 resonancia de cefalito. A ver, ahí. Resonancia de cefalito insuficiente para entrar. ¿Cómo es eso? El sistema origen está regularmente bajo la influencia del artesano de cristal. Ponga misiones para obtener resonancia de cefalito. Ok. Entonces, si le doy aquí y concluye... No, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ah, ya, 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 ya está entendiendo. Entonces, lo que me están diciendo es que puedo salir porque esto es una resonancia, como dice. ¿Resonancia? Dijo que era, ¿verdad? Pues... ¿Puedo salir? No, no, resonancia es lo que tenemos aquí. Perdón, lo que tenemos que conseguir. Entonces, yo me puedo salir de acá, conseguir las resonancias en las misiones y tengo que volver a entrar, ¿verdad? A ver, salir de la escena de crimen puedes volver usando la interfaz... Sí, 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 vámonos, vámonos. Muy bien, chicos. Y ahora sí que sí, entramos a Onda Nocturna y aquí está. Ah, miren, ¿qué es esto? Aparece el artesano de cristal, busca evidencias del crimen para reunir evidencias. Usa la evidencia para navegar por el misterioso tejido del artesano de cristal en busca de pistas sobre el asesino. Si necesitas ganar más tiempo en el tejido, lucha contra cefalitos en las misiones. ¿Quiénes son los cefalitos? Dios mío. Bueno, pero al parecer tenemos más, miren. Esta es solamente la primera parte, hay otras cuatro. Interesante. Bueno, a ver, misiones. Respeto, respeto de cristal. ¿Esto era? ¿Dónde los cefalitos? ¿Y dónde están los cefalitos? Ellos del artesano de cristal. Granuras. Granuras de arma. Esto es lo que necesitamos. Emblema de artesano de cristal. Una subgrata bolean. ¿Qué será eso? Respeto de cristal. A ver, ofrendas de respeto. Aquí está lo bueno. Aquí está lo que queríamos. Uy, ¿qué es esto? Miren este. ¿Qué es esto? Plano de casco. Loxley de Ibarra. Bueno. Por aquí está Hildrein. Excalibur. Uy, que le hicieron el cuerno más grande. Es un Excalibur más viril. Ibarra, Croma, Mirage y nada más. Ah, pero ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta que ya no hay reactores aquí. Dios mío, ¿cómo vamos a conseguir nuestros reactores ahora? Diseño camuflaje. Diseño camuflaje. Decoración de trampa de sifón. Más camuflaje de la Plinks. Del Rubico. Pues estas armas, sinceramente, no las utilizo yo. Ninguno de estas utilizo yo. Tenemos plazo de chasis de Baobang. Convergencia dirigida. 100% de precisión al apuntar. ¿Cómo es esto? Con la Supra. Debe ser un arma que no tiene mucha precisión. No sé. Doble disparo para la Tron. Disparos canales para el Viper. Ningún arma que utilice, sinceramente. Vamos a... Oh, esto, esto. 10.000 de Cuba. Esto sí me interesa. No, pero aquí están. Aquí están, aquí están, aquí está el reactor. Muy bien, pues ya me había preocupado por un momento. Me había preocupado. Pensé que ya, ¿y de dónde consigo los reactores? Pero no, está todo aquí. Está el extracto de Nitaín. Después está el reactor Orokin. Y también esto de Cuba. Sí, esto, esto sí. Esto sí lo quiero. Muy bien, chicos. Esto es Onda Nocturna. No sé si ustedes asumo que ya lo están jugando. Obviamente. Y pues, nada. A meterle duro. A conseguir los mods. Si quieren algo estético, aquí está. Si quieren reactores. Si quieren catalizadores. Si quieren Nitaín, Cuba. Aquí está todo. Chicos, hay que darle duro a esto. Muy bien, chicos. Esto ha sido Onda Nocturna. Al parecer tenemos que ponernos en la piel de un detective e investigar el caso del artesano de cristal. El tan famoso, el tan buscado artesano de cristal. No tengo la menor idea de quién sea. No estoy entendiendo ni siquiera bien la historia. Pero bueno, asumo que poco a poco nos la irán explicando. De momento, pues, hay muchas cosas que hacer. Muchas cosas que conseguir. ¿Ya lo están haciendo, chicos? ¿Lo están jugando? Espero que sí. Si les gustó, déjenme un comentario por ahí. También, si quieren, jugamos juntos. No pasa nada. Muy bien, chicos. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjanos en comentarios. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.